Efectivo a partir del lunes, Nueva York toma un paso radical y con impacto mundial en la lucha contra la pandemia y termina el mandato del pasaporte de vacunas. Es decir, que ya no será un requisito para entrar a restaurantes, gimnasios, teatros u otros lugares concurridos bajo techo. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Eric Adams. Él dice, me complace anunciar que las cifras nos han permitido ponerle fin al programa obligatorio y ya no será necesario. A partir del lunes suspendemos los programas de Key to New York City y todos los que quieran disfrutar de nuestra ciudad no necesitarán presentar su certificado de vacunación. Tratamientos contra el COVID disponibles y un alto porcentaje de vacunados con más de 6 millones de personas, sumado a un número extremadamente bajo, por debajo del 1.8% de enfermos y hospitalizados, impulsó esta medida que se espera tenga un impacto positivo en el turismo local y la economía al replicarse en otras ciudades. El buen juicio de cada persona será decisivo para poder continuar el regreso a la normalidad. Cada vez lo detectan más rápido, entonces creo que también es importante. Y una vez que lo detectan que no tiene realmente, sí como que se aísla y sí siente esa responsabilidad. Decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer a un lado para no contagiar a más personas y toman como esa responsabilidad. Y creo que eso es bien importante. Además, en las escuelas los alumnos ya no tendrán que ponerse mascarillas, aunque muchos distritos tendrán la opción de seguir implementando este requisito. Está bien, no está muy temprano. Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y están, así, como se dice, bajando los números del COVID, ¿no? Y ya con la vacuna, si cojan la vacuna, es más su idea que uno proteger a los niños y los adultos también. Autoridades sanitarias esperan no tener que volver a ver los niveles de semáforo en rojo que se vivieron durante la primavera de 2020, que cobró la vida de más de 68 mil neoyorquinos cuando la ciudad se convirtió en el epicentro de la pandemia en el mundo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.